gente en este vídeo vamos a hablar de la sorprendente oferta de renovación que le ha planteado el barça de embele del nuevo jugador que se va del barça se ha hecho oficial vamos a ver también la indignación que hay en can barça por pedri gonzález y la lista de jugadores que maneja el barcelona para sustituir a sergio busquets vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del fútbol club barcelona con cuatro noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like ya que le deis a la campanita de notificaciones vamos sin más dilación analizar la primera noticia y vamos a ver la oferta que le ha hecho el barça a de embele para renovar su contrato el futuro del francés es otro de los temas a resolver en can barça porque su contrato acaba en el 2022 y ni por asomo quieren dejar que se marche totalmente gratis después de la fuerte inversión que hicieron por el francés toca hacer un movimiento bien en forma de renovación o en traspaso puesto que el club necesita reducir la masa salarial y la ficha de usman de embele alcanza los 20 millones de euros aún con la baja de cuatro meses por delante en el barcelona entienden que se trata de un jugador con mucho futuro y que lejos de las lesiones puede aportar mucho a nivel deportivo por lo que han acelerado las conversaciones para tratar de ampliar la relación contractual según informó cataluña radio el citado medio explicó que la primera oferta que el barça ha enviado a los agentes del francés ha sido a la baja es decir con una fuerte rebaja salarial que llega a la mitad de la ficha en cuanto al tiempo el barça busca darle la confianza de embele por lo que hay sobre la mesa cuatro temporadas más es decir hasta el 30 de junio del año 2026 en los primeros contactos ha habido unas sensaciones muy positivas pero no hay nada hecho en lo que el barça considera una cuestión importante de abordar y cerrar lo antes posible por tanto chicos la mitad de la ficha actual es lo que le ofrece el barcelona a un dembélé que recordemos no se conformaba con seguir cobrando lo mismo quería un aumento y ahora vamos a ver porque con la lesión con cuatro meses por delante de baja el panorama ha cambiado completamente vamos a hablar ahora chicos de las cifras de la venta que se ha hecho oficial ya de conrad de la fuente al olimpic de marsella el barça y los marselleses ya han llegado a un acuerdo final para el traspaso de conrad de la fuente por tres millones de euros asimismo el club azulgrana se ha reservado un porcentaje en la futura venta del jugador cuya cifra no fue especificada en el comunicado oficial la entidad culé ha querido expresar públicamente su agradecimiento al futbolista por su compromiso y su dedicación y le deseó mucha suerte y éxitos en el futuro conrad de la fuente llegó al barcelona a los 10 años cuando su padre fue trasladado al consulado de haití en barcelona sus inicios fueron en el tecnofútbol y la dam previo a recalar en el infantil ve del barça en la temporada 13 14 donde con marcel sanz en el banquillo se coronó con la liga ha pertenecido a todas las categorías del fútbol 11 del club y destaca por ejemplo su participación en la consecución de los títulos de la liga del cadete b en la 15 16 el cadete a 16 17 el juvenil b 17 18 y el juvenil a de frank cartiga en la 19 20 el nuevo jugador del marsella debutó en el barça b de garcía pimienta el 1 de diciembre de 2018 ante el valencia-mestalla en el mini estadio así mismo con el juvenil a disputó nueve partidos en la uefa young league la temporada 18 19 en el que marcó un gol con el juvenil a de denis silva que cayó en la tanda de penaltis de las semifinales ante el chelsea durante la última temporada el delantero estadounidense ha disputado un total de 21 partidos con el barça b y ha marcado seis goles además repartió cuatro asistencias es importante resaltar que conrad se estrenó como goleador con el filial azulgrana el curso pasado siendo juvenil en la victoria ante el prath por 1-2 de la fuente debutó en el primer equipo azulgrana este curso participó en tres partidos ante el dínamo de kiev y el serenvaros en champions league y contra el cornellá en copa del rey conrad de la fuente ha sido internacional con eeuu en todas las categorías inferiores desde los 14 años con la selección sub 20 disputó el mundial 2019 jugado en polonia y ha disputado un partido con la selección absoluta de su país de esta manera el marsella gana a un joven futbolista con un importante recorrido por tanto chicos tres millones de euros es lo que el barcelona va a recaudar con corra de la fuente esperemos que el club culé no se arrepienta de haber vendido a esta joven perla vamos ahora a hablar de la lista de sustitutos de sergio busquets que maneja el fútbol club barcelona el club culé tiene como objetivo mejorar muchas de las posiciones del campo del primer equipo y una de ellas es la que ocupa durante muchos años sergio busquets el barça que es consciente de que al futbolista le queda aún gasolina como ha demostrado en esta eurocopa dando un aire nuevo a la selección española cuando ha estado en el campo no renuncia a asegurar el futuro por lo que se plantea contratar a un jugador que termine sustituyendo al de badía del vallés en la élite del fútbol europeo hay dos jugadores indispensables para sus respectivos equipos y que precisamente finalizan su contrato el próximo año algo que sitúa al barça en una situación favorable de cara a intentar hacerse con sus servicios se trata de león gorechka del bayern de munich y paul pogba del manchester united ambos futbolistas llevan tiempo acaparando los focos del mediocampo en sus respectivos equipos y una posible no renovación con sus clubes les convertiría en jugadores libres el próximo verano gorechka ganador de una champions league en la pasada edición llegaría con 26 años en el mejor momento de su carrera y dejando atrás a un bayern en el que el centro del campo tiene un protagonista como es joshua kimmich por su parte el traspaso de pogba que ya ha cumplido sus 28 años estaría especialmente afectado por la manera de negociar de su agente mino rayola pues mientras que acercaría al jugador al barça al tiempo encarecería la operación a modo de prima por fichaje de llegar libre el próximo año representando un inconveniente de la misma manera dos mediocampistas de la liga uno están en el foco del barça pues podrían cumplir con el recambio de sergio busquets el primero de ellos es josen auar centrocampista de 22 años del olimpic de león que ha sellado una temporada destacada y según el portal especializado transfer mark tendría un valor de mercado de 40 millones de euros operación que el club azulgrana podría rebajar ofreciendo alguna ficha de intercambio eduardo camavinga es otro de los prospectos que han sido vinculados al barça aunque también ha sonado para reforzar al real madrid de florentino pérez el psg también estaría dispuesto a entrar en la puja para hacerse con sus servicios el futuro del centrocampista de 18 años se decidirá próximamente debido a que su contrato finaliza en 2022 y el renx querrá renovarle o sacar algo por él en la masía también hay sustituto se trata del ex moriba quien ha sido clave en el esquema de ronald cooman el cantenano disputó una buena parte de los compromisos del cuadro azulgrana la pasada campaña la mayoría viniendo desde el banquillo pero eso no impidió que dejara buenas sensaciones pese a que cuenta con un perfil más ofensivo y box to box que no se le ha visto a busquets en toda su carrera y likes no posee la salida de balón ni la finura técnica que tiene el de badía por tanto chicos estos son los jugadores que maneja el barcelona para relevar a sergio busquets nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto y ya para acabar vamos a hablar de la indignación que hay en el fútbol club barcelona por la convocatoria de pedri para los juegos olímpicos en su primera temporada en el barça se ha convertido en un futbolista trascendental tanto como azulgrana como con la selección española su erupción en la primera línea del fútbol mundial ha tenido un coste su físico pues suma ya más de 60 encuentros esta campaña y serán más si va a los juegos olímpicos para los que está convocado de ahí que el conjunto de la ciudad condal según ser cataluña tenga la intención de contactar con la real federación española de fútbol para pedir que el centrocampista sea desconvocado la razón que no esté demasiado cansado de cara al inicio de la temporada 21-22 a las órdenes de cumán el problema de los azulgrana es que no pueden prohibir al ex de las palmas acudir a tokio solo los equipos extranjeros abrigan potestad para negarse a ceder a sus futbolistas para torneos que no pertenezcan al calendario fifa es el caso de borja mayoral de quien se filtró que la roma no quería dejarle marchar y de otros en su misma situación como ferran torres en el city fabián en el nápoles y rodri en el city luis de la fuente en rueda de prensa confirmó que en efecto sus clubes no les dejaron partir de ahí que el núcleo de esta noticia resida en una petición que es lo máximo que podrá hacer el barça para tratar de evitar que pedri responda a la llamada de la roja entre tanto él continúa concentrado a las órdenes de luis enrique después de ser clave en la rocambolesca victoria de españa contra croacia en octavos de final por tanto chicos esta es la actualidad azulgrana nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima